El orden, el juez espera el momento preciso, listos, allá van los participantes, largada pareja por el centro de la cancha va Prince Harvest a tomar la punta, está atacando el Marroquíban, cabeza a cabeza, Tribute se ubica tercero, en el cuarto lugar está avanzando Lord Hamlet, ataca para el quinto puesto, golkeeper también se está moviendo Ninja Warrior por la parte exterior, está peleando Prince Harvest con el ejemplar el Marroquí por fuera, Tribute está avanzando para el tercer lugar, domina Prince Harvest, Tribute a la carga y por dentro el Marroquí, viene Lord Hamlet para el cuarto, ataca para el quinto puesto, el número 8 Ninja Warrior, se escapa Prince Harvest en los 200 metros finales, ataca Tribute para el segundo, Prince Harvest escapándose con 6, 7 largos para el segundo, Tribute con el ejemplar el Marroquí, domina fácil el favorito, Prince Harvest por 7 largos, segundo Tribute, tercero el Marroquí, cuarto Lord Hamlet, quinto Ninja Warrior, después está entrando el número 3, Luthan, los últimos puestos son para el número 4, Tupreis, golkeeper y fuera de carrera, a más de 250 metros pertinas en el último puesto, victoria muy cómoda para el 5, Prince Harvest, conducido por Julio César Paz, presentado por Héctor Reyes, para el Estudio Sofi, Prince Harvest, número 5 Se impone este castaño de 5 años, hijo de Big Prairie en flor de maní por Shawaf, crianza de alas la Orleana, el número 5, Prince Harvest, ahí está el orden no confirmado de llegada, 5, 9, 1, 7 y 8, 5, 9, 1, 7, 8, fotografía para el tercero, entre el 1 y el 7, el 5, Prince Harvest, en el tope de la pizarra, aquí están los parciales, fina cortesía de Materano Productions Enterprises, 22 y 22, 22 en el primer cuarto y remataron en 22 para completar los 800 metros en 44 segundos, clavados para la distancia, 44 segundos para 4 furlones o furlongs, pautados en la segunda competencia dominical, aquí está el momento de la partida en cámara lenta, pueden ver, tropiezo inicial para Luzhan, y se quedó en el aparato, aparentemente se quedó en el aparato Pertinas, el número 6 ahí está saliendo 100 metros después que el resto,